Bien, mi gente, soy Félix Mejía, su amigo de siempre, y hoy estoy compartiendo en una edición especial de Desarrollando con Raquel Quesada. Raquel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Feliz, gracias por la oportunidad. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes hoy. Raquel, que realmente está acá en el país en una misión especial. Raquel, yo quiero que tú nos hables un poco de lo que es tu fundación. Quisiera conocer un poco más de lo que se dedica. ¿Cuál es el objetivo de ella? Mira, estamos en la ciudad de Boston haciendo un programa y una actividad bien linda con los padres donde nos enfocamos en su educación. La educación especial en Boston, especialmente cuando se tiene hijos con discapacidad, es media compleja navegar el sistema y ahí estamos entrenando a los padres, enseñándoles cuáles son sus derechos legales, entre otros ámbitos que forman la educación especial. Y que ellos sean los defendedores, los abogadores de sus hijos en las escuelas. Bien, veo que tu fundación se llama Fundación Cambiando un Mundo con Discapacidad. ¿Por qué el sector de la discapacidad? ¿Por qué esta área? Mira, entiendo que para cambiar el mundo tenemos que educar. Entonces, en base a educación es que no estamos desarrollando. La fundación trabaja con la educación, también el programa radial y televisivo que hacemos. Todo con el mismo concepto de educar al mundo que no sabe qué es tener un hijo con discapacidad, que aprenda a ser más empático y más amoroso y sobre todo, brindar una aceptación real y una inclusión para nuestros seres queridos con discapacidad. Ok. ¿Tú tienes alguna experiencia con alguien con discapacidad? ¿Por qué te surge ayudar a las personas que son discapacitadas? Mira, Dios me ha bendecido con un hijo que tiene 16 años y tiene parálisis cerebral, entre otras complicaciones médicas. Más, entendí que a través de él yo iba a encontrar mi propósito en la vida porque antes de él nacer yo no conocía de Dios. Ese fue mi primer cambio que existió y me impactó tanto, el tener y conocer esa relación con Dios y sobre todo entender que yo era bendecida a través de él. Y entonces ahí emprendí un camino de conocimiento, de educación y quería dar por lo que gracias estaba recibiendo. Entonces mi hijo fue la clave principal para hacer todo este proyecto tan lindo que lo hago con amor y pasión para toda la comunidad y el mundo porque también estamos haciendo una labor muy linda aquí en la República Dominicana. Sí. Entonces tu hijo cambia a la Raquel Quesada de antes de nacer a otra Raquel que no solamente ya se enfoca en la parte de ayudar a sus hijos, a su propio hijo, sino que también decide ampliar este propósito. ¿Cómo te surge entonces crear la fundación, la fundación cambiando un mundo con discapacidad? Mira, sí, es bonito decir que a través de un proceso tan fuerte en mi vida yo encontré mi norte, mi eje, mi punto de partida. Encontré esa bendición de que ha sido un proceso bien largo porque yo he entendido que somos barros en la mano del Señor. Sí, realmente. Uno que otro duran más para procesarse y para ser moldeado. Hay más ensemejanza del Señor. No soy perfecta, no predico que soy perfecta, soy humana, pero estoy tratando de ser lo más que pueda esa persona humilde que el Señor quiere ver en nosotros. Y el hijo mío sí ha venido a impactar mi vida, me ha ayudado a ser más paciente, me ha ayudado a ser más agradecida con Dios y sobre todo dar, dar por lo que estoy recibiendo y compartir esas bendiciones que estoy recibiendo en Boston a todo el mundo, porque también he ayudado a muchas familias a nivel internacional. Sí, por lo que veo tú resides en Boston. Tú naces en la República Dominicana y te vas a Estados Unidos. Yo quisiera que tú me hables un poco de rompiendo la barrera de la discapacidad. Mira, este es un proyecto que sale después que surge la fundación, surge el programa y luego los padres me estaban preguntando dónde yo tengo esa información que tú me estás diciendo, porque cuando tú le informas a algún padre y tiene tantas inquietudes, pues muy pocas veces se le queda esa información retenida en el cerebro. Entonces, yo dije, mira, déjame crear un libro donde yo comparta mis vivencias, pero también comparta los recursos y otras definiciones que hay ahí concerniente a la discapacidad. Ahí hablamos del autismo, ahí hablamos de la parálisis cerebral, ahí hablamos del síndrome de Down, entre otras condiciones, pero también comparto la relación matrimonial, la economía, los hijos, todo lo que embarca el tener un hijo con discapacidad, que no es fácil, no es fácil, se vive un día a la vez, pero cuando tú entiendes, comprendes y conoces a alguien que está también en ese proceso, pero que vive una vida feliz, una vida bendecida y que se ha superado, creo también que motiva a los demás a hacerlo. Wow, y tú mencionabas algo que para mí es muy importante y quisiera enfatizarlo, que es el tema del matrimonio cuando se tiene un hijo con discapacidad. O sea, es una situación que puede llevar incluso a una separación de una pareja, incluso por razones que son ajenas al quererle. Yo quisiera que tú me hables un poquito de eso. Mira, y te voy a convertir en un proceso difícil que vivimos mi esposo y yo. Él y yo estuvimos viviendo junto en matrimonio, supuestamente felices, pero durmiendo separado por seis meses. Y me explico, mi hijo lo ataque de epilepsia le daban en la noche y en mediados de la noche. Entonces yo primero soy madre y él lo entiende y él ama a su hijo y es su luz. Entonces yo entendí que era necesario yo estar durmiendo con él hasta que ese laxo, que fueron seis años, pasara y ya mi hijo tiene tres años que no le dan ataques de epilepsia. Pero en ese laxo de seis años, nuestro matrimonio se vio en un hilo, como dicen. Se vio muy afectado. Sí, porque tú sabes que cuando tú duermes con una persona, es una unión, tú convives. Pero si él trabaja el dientero y aparte de eso llega a su casa y duerme separado, se va por una u otra razón el matrimonio, pues, flaqueando. Pero gracias a Dios teníamos a Dios en nuestro corazón. Entendimos que teníamos que buscar ayuda espiritual y profesional. Y lo demás es historia, porque nuestro eje es trabajar en equipo a beneficio de nuestros hijos, porque también tenemos tres más. Oh, qué bueno. Mira, qué bueno es que digas esto, porque tal vez no se necesita tener un niño especial, una bendición especial, para que sucedan estas cosas. Por ejemplo, yo tengo un hijo y yo recuerdo que cuando mi niño nace, como era la primera vez que tenía un hijo, nosotros solamente tenemos uno, ella empieza a, se muda a la habitación del niño. Por un asunto de que antes de nacer este, nosotros habíamos perdido dos. Cuando viene, cuando viene Matías, ella viene con una sobreprotección, yo mismo no lo entendía. Yo decía, bueno, mira. Me cambió por el niño. Y decía, pero mi mamá no me escriba así. Y al niño lo ponían en la cuna en su cuarto, pero ella lo quería tener. Y después, con el tiempo, yo fui entendiendo de que había una situación que tenía que ser corregida, pero que eso necesitaba tiempo. O sea, qué bueno que ustedes, tanto tu esposo como tú, han tenido esta experiencia y que no solamente se quedaron con ella, sino que también la transmiten para que otros padres que estén pasando por la misma situación, busquen ayuda, busquen ayuda, sean orientados y de esta forma puedan tener ese matrimonio feliz que todos queremos. Algo que también he visto, y tú tienes unos libros acá, que me llaman mucho la atención porque son unos libros, al parecer, por la portada, destinado a los niños. O sea, la portada se ve muy colorida, muy bonita. Yo voy a tomar uno de ellos y lo voy a poner en cámara. Luego más adelante vamos a estar viendo las imágenes. Realmente está muy bonito. Yo quisiera que tú no me hables de estos libros. ¿De qué se trata? Mira, yo estaba buscando la forma y esa conexión que quería tener con los niños. Yo me preguntaba cómo yo lo educo acerca de este tema. Y yo dije, bueno, la mejor manera de educar a un niño es leyéndole los cuentos, leyéndole las experiencias positivas y negativas que viven nuestros hijos con discapacidad. En él empecé a escribir una serie, una serie de diferentes héroes. En la primera oportunidad escribí tres cuentos dirigidos a un héroe que tiene diferentes condiciones y tiene diferentes situaciones y procesos difíciles en la vida. Empecé con el héroe. Este héroe, aunque está aquí en inglés, está en español y en inglés, habla de la importancia de un padre. Y mira qué lindo, a través de los cuentos también trato de educar a los padres. Este libro habla de la importancia del padre, no de la madre, en la vida de sus hijos. Y como ustedes, acompañando a sus hijos, hablándole, comunicándose y deciéndole, papi, mira, estoy orgulloso de ti, ustedes hacen que ese niño descubra a su héroe dentro de él. Hago esto porque yo me crié sin mi padre. Y esto deja muchas secuelas en la niñez de uno. Y aquí no hay historia que yo no he vivido. O sea, mi esposo ha estado 100% desde el día cero hasta hoy, con 16 años, en la vida de mi hijo. Tanto que cuando yo salgo para acá, él es que lo cuida, él es que está atento a todo. Qué lindo. Y nosotros vivimos muy orgullosos de nuestro hijo. Luego escribí una situación que pasó mi hijo en la escuela, que es el héroe que recibe bullying en la escuela. Tú. Teniendo una discapacidad. Mi hijo no habla. Entonces, había amiguitos que se burlaban de él y no sabían que él tenía una discapacidad. Entonces, ¿cómo yo lo compartí? Yendo a la escuela, hablando con los amiguitos, educándolo y compartiendo que hay niños que son diferentes pero que tienen que ser aceptados siendo imagen, porque ellos están hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, si te das cuenta, mis libros son cristianos. Este también es el héroe azul que vence a sus dragones, que dura 15 años oculto con autismo. Y vemos esto mucho en la sociedad. Los padres ocultando a sus hijos porque tienen una condición. Y aquí este niño escucha la voz de Dios y él empieza a recibir ese mandato y a salir a explorar una ciudad perfecta, que es la ciudad donde el mundo que le exige a nuestros hijos con discapacidad ser perfecto. ¡Wow! Tremendo. Y los dragones somos nosotros, la sociedad que no le permitimos Ya yo quiero leer el libro. Yo pensé que era para niños, pero yo me di cuenta que es más para adultos que para niños. Sí, porque esa es la idea de educar a los padres para que los padres puedan concientizar a través de estos libros. Y como te mencioné, mis libros tienen versículos bíblicos y tienen un mensaje muy lindo. ¡Wow! Por igual María, María ahora inicié con una serie para niñas, porque me estaban diciendo, pero los niños, las niñas también somos superhéroes. Sí, claro que sí. Entonces iniciamos con María, una superhéroe vestida de rosado, que vence también con síndrome de Down. Y María se crió con su abuela. Yo también me crié con mi abuela y quería darle ese matiz, ese valor que todavía, bueno, ahora se está perdiendo la importancia de los abuelos en la vida de nuestros hijos. Sí, 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 sí. Y su mejor amigo que Paco, porque los niños que tienen condición o diferentes discapacidades no tienen la oportunidad de tener muchos niños. Y aquí valoramos mucho eso. Y como ella, a través del proceso que pasa con Paco, que no te lo voy a contar para que lo lea, ella conoce niños y encuentra más amigos. Una pregunta muy importante que me imagino también la gente que está en su casa se está preguntando. ¿Dónde nosotros podemos conseguir estos libros? ¿Dónde podemos conseguir toda esta literatura que realmente está muy interesante? Mira, mis libros han sido de una gran bendición. Están disponibles en Amazon, en Barcelona, en los Estados Unidos también están en Target y también en Walmart. Y pueden nada más poner mi nombre, Raquel Quesada, googlearme o ir directamente a Amazon, Raquel Quesada, y ahí sale inmediatamente el listado de libros que tenemos en Amazon. Mire, señores, yo no tenía la oportunidad de haber conocido antes de la entrevista a Raquel Quesada. Sí, un buen amigo me la había recomendado y me había hablado muy bien de ella y cuando supe a lo que se dedicaba a través de precisamente buscarla en Instagram, también una amiga que tenemos en común que también hace una gran labor con los niños que tienen discapacidad. Me interesó bastante el saber lo que se dedicaba a esta mujer, conocer un poquito de su historia. Vamos, una de las tantas preguntas que tengo es, Raquel, hay algo que yo quisiera que tú me orientaras. Mira, yo recuerdo que cuando mi hijo estaba en el vientre de su madre, al nosotros tener dos pérdidas anteriormente, nosotros siempre teníamos como ese miedo, como ese temor de que, ¿qué va a pasar con usted? Por ejemplo, una de los embarazos, que fue una niña, ella logra nacer, pero la nace inmadura, ni siquiera prematura, sino inmadura. O sea, no había desarrollado sus órganos bien, pero aún así nace con vida. Luego de unos intentos, por un asunto de ya, de cuestiones de, vamos a decirle, propósito de Dios, bueno, pues fallece. ¿Qué pasa cuando Iris, esposa en ese momento, decide tener el próximo bebé? Nosotros siempre nos quedamos con el miedo de que si va a nacer o no van a nacer. ¿Qué pasa con esas madres cuando tienen un hijo especial y después más adelante le toca tener otros hijos? Es que, ¿cómo, cómo, cómo, cómo opera eso en ella? ¿Cómo se puede, si tienen algún miedo, cómo se puede superar? Mira, siendo coach de la neurociencia y también estudiante a mi 45 años de psicología, puedo decirte que son duelos que se pasan. Hay duelos que no se logran pasar. Hay duelos que son necesarios pasarlos en nuestra vida. Y era necesario que ya, pasar ese proceso para hoy, darle la oportunidad a un nuevo ser que necesita que ustedes 100% estén aptos para su desarrollo. La sobreprotección no es buena porque esto daña a la madre y daña a ese hijo. Cuando sobreprotegemos muchos niños y vivimos con ese miedo, todos estos sentimientos se los traspasamos a nuestro hijo, inconscientemente lo hacemos, dando a la sociedad una persona insegura, una persona incapaz, una persona no independiente, porque si mami y papi tienen miedo que yo hasta cruce la calle, pues yo voy a pensar que de que cruce la calle me va a pasar algo. Entonces, es muy importante que haya ese despego. Lo primero que hice fue encomendarme a Dios, entablar una relación con Dios, entender que todo pasa por un propósito en la vida, aprender a perdonar. Y te digo esto porque mi hijo no nació así. Mi hijo fue procesado fuertemente en el parto y porque le estrofiaron su cerebro, él tiene toda esta discapacidad y todas estas complicaciones. Entonces, yo aprendí a perdonar. A perdonar que quizás no estaba en la mano del Señor, porque a veces creemos que el Señor lo está castigando, el Señor no castiga, el Señor es un Dios de amor. Pero es preciso que a veces procesos así pasen en nuestra vida para que nosotros quizás nos veamos reflejados en otras personas y nazca esa unión, ese vínculo de empatía. Y quizás, sin yo saberlo, mira cómo ahora yo estoy abogando por otras madres. Entonces, si yo no hubiese pasado todo este proceso, que es poco lo que te estoy contando, Raquel Quesada no estuviera abogando por los derechos de otras personas con discapacidad o no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, Dios al final es un Dios de amor. ¡Wow! Tremendo. Pero mira, quedándonos ahí mismo, ¿tú sientes que los derechos de la persona con discapacidad son muy vulnerados? Sí, sí, sí. Especialmente en países como este, hay un porciento muy leve de personas que después que terminan un bachillerato, se le da oportunidades laborales, se le da oportunidades inclusivas, se le da las oportunidades sociales y culturales y no mencionar la sociedad que le está ofreciendo. Entonces, ahí tenemos también unas Olimpiadas Especiales que están abogando por el deporte. ¿Eso es hoy? Sí, es hoy. Tenemos el acto de ceremonia dándole la apertura a los Juegos Nacionales donde se van a elegir los atletas que van a representar en Alemania en el 2021. Estas son las Olimpiadas Especiales. Si en el Centro Olímpico, esto pasará hoy, a las cinco de la tarde estaremos un grupo de personas abogando como la talla de Yaina Tavares, Sofía Lachapel y entre otras personas conocidas aquí en el país y una servidora que vamos a estar abogando y haciendo esto con amor y pasión. Porque estamos haciendo un acto voluntario, pero al final se está abogando y se está reclamando los derechos a través de esta institución. Yaina Tavares, que también ya ha participado, creo, en este evento. Que Dios la bendiga mucho. Bueno, está ahí en pura vida también. Mira, Raquel, realmente te felicito por el trabajo que estás haciendo y no solamente por lo que haces, sino de la manera como la haces. Cuando te escucho hablando, escucho mucha pasión, veo a una persona que realmente le gusta lo que hace, que entiende lo que hace y que la finalidad, o sea, por cómo te expresa es simplemente ayudar a esa persona que necesitan tal vez de un empujoncito. República Dominicana, no sé cuánto ha crecido en cuanto al entender lo que representa la discapacidad. Por ejemplo, Raquel, anteriormente, años atrás, cuando una persona, por ejemplo, tenía síndrome de Down, o peor, yo digo, voy a decir peor, voy a explicar por qué. Cuando una persona tenía autismo, digo peor porque a veces no se entendía que esa persona tenía autismo y el niño era maltratado y decía, no, porque este muchacho no entiende, este muchacho no escucha. Entonces, por eso digo peor, no porque sea algo diferente, sino digo que no se entendía, porque tal vez cuando una persona tiene rasgos con el síndrome de Down y todas las cosas por el físico uno va entendiendo, bueno, ok, pero normalmente los niños. Hay discapacidades que no se ven. Que no se ven y yo creo, Raquel, que esa es la que nosotros debemos ponerle más atención, porque estos niños cuando tú no sabes que realmente tienen esta discapacidad, son muy maltratados y muy malentendidos. Yo digo que, mira, yo me envuelvo mucho también en el ámbito cristiano y a veces hay padres que se van mucho a los religiosos. Yo digo que debemos de orar, sí, por nuestros hijos todos los días y declarar palabras de bendiciones, pero también debemos de accionar. Si usted ve que su hijo tiene acciones imperativas, que no puede controlarla, vaya y busque un profesional en el área, porque para eso nosotros estamos quemándole una pestaña en la universidad para dar ese diagnóstico que su hijo se merece. vaya y busque ayuda, vaya y exprésele sus inquietudes para que juntos puedan buscar un diagnóstico. Y quizás no, quizás son dudas que tiene, pero por lo menos fue y buscó esa oportunidad de ver si su hijo tiene una condición. Lo que pasa es que los padres siempre comparamos un hijo con otro, ¿no? Porque fulano no era así, ¿por qué tú eres así? Pero son personas diferentes, quizás esta persona tiene una condición y la otra no. Entonces es muy importante el no comparar que si fulano caminó a los uno, que si Juan caminó o habló a los cinco, son personas diferentes. Quizás sí usted puede tener un hijo que neurotípicamente es normal, pero el otro puede tener un retraso o una dilatación en su desarrollo. Y que ese retraso puede ser corregido, tal vez si se busca ayuda a tiempo. Claro, claro, porque para eso está la intervención temprana, para dar ese apoyo y esa ayuda que necesitan esos niños y buscarle intervención a tempranera. Raquel, y si alguien quisiera contactarte en la República Dominicana, ¿a dónde debe dirigirse? ¿Cómo puede tener un contacto contigo y con tu fundación? Mira, estamos buscando representantes y personas que se sumen a esta causa. Prontamente vamos a inaugurar nuestra fundación legalmente aquí, porque hemos estado muchos años ayudando, mandando envíos y todo eso, pero vamos a legalizar la fundación para que haya una sede. Hoy, mañana, vamos a hacer un acuerdo de colaboración con otra fundación, porque mi lema es ayudar. Claro. Yo no tengo nada, yo no me voy a llevar nada. Sí. Entonces, quiero sí ser canal de bendición para muchas personas. Y ese es mi lema. Entonces, voy a empezar a colaborar con una fundación que ya está establecida aquí. Claro, voy también a legalizar la mía. Y vamos a seguir haciendo la obra de Dios, porque para eso estamos llamados. Pueden contactarme a través de Instagram en arroba cambiando el mundo 04, o si no, al 978-828-5339. Ahí estamos. Me pueden buscar Raquel Quesada, pone mi nombre y ahí humildemente vamos a salir en varias plataformas. Así es. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final de esta realmente excelente y muy bendecida entrevista. Algo que me gusta de Raquel es que siempre que habla pone a Dios delante. Y yo digo que lo que empieza con Dios empieza bien. También digo, como dice la palabra, que alejados de Dios nada podemos hacer. Las personas que quieran lograr sus metas, quieran lograr hacer algo por la humanidad, lo primero que tienen que entender es que Dios debe ser el centro, que Dios debe ser el soporte, que Dios debe ser el guía. Y es lo que nosotros hemos visto en Raquel Quesada. De verdad, Raquel, te felicito. Mira, este es mi ministerio. Todo lo que yo hago es mi ministerio. Sin Dios, yo pongo a Dios primero, mi familia y luego este ministerio, porque es lo que Dios nos ha dado. ¿Tú dijiste que tenían tres hijos? Tengo cuatro. Bueno, este es tu quinto. Sí, sí. Bueno, y la radio y la fundación y todo lo que hago y el estar viajando y el estar aquí. Porque si Dios no es el centro, si yo no voy a hablar y que sea el que ponga la palabra en mi boca, prefiero callar. Exacto. Entonces, por eso es que he trabajado con la pasión. Y no tengo que decirte, tú sabes que llegué ahorita a las dos de la mañana. Son las diez. Estoy y sigo trabajando con pasión porque he entendido cuál es mi propósito. Y para finalizar, yo sé que estamos corto de tiempo. Quiero mandarle un mensaje a esos padres que nos van a escuchar a través de esta plataforma. Busquen de Dios. Busquen ayuda profesional. No están solos. Y salgan a abogar por los derechos de sus hijos. Porque así es que van a cambiar su mundo. Y tienen que hacerlo ahora en el presente, no en el mañana, cuando ya será muy tarde. Así es, así es. Qué bueno, qué buen mensaje. Bueno, mi gente, decirle que puede seguir Neutral FM en todas las redes sociales como Neutral FM, Neutral FM Radio en Facebook. También puede contactarnos en www.neutralfm.net y en nuestro periódico digital elneutral.net. Soy Félix Mejía y nos vemos muy pronto en otra edición de Desarrollando Especial. Muchas bendiciones. ¡Gracias!